Hola, hola, seguimos con LaLeg y estoy con Sharyn para el segundo partido del día, el partido que enfrenta a Misfits y a SK Gaming. ¿Qué tal? Buenas tardes, Champi, nos hemos intercambiado los papeles hoy, estás ahí tranquilo en el plató, yo estoy de casa, un placer estar aquí una semana más. Pero bueno, hoy LaLeg se pone interesante una vez más a diferentes niveles, el sal que de repente es Cristo, pero yo creo que hay que hablar de quién vuelve, ¿no? Champi, es importante el tema de este. Claro, yo creo que es una de las grandes noticias de este partido, ¿no? Y es el cambio en la botlane de Misfits, entra Denik, sale 2, una de las grandes polémicas que hubieron durante todo el split. De hecho, mira, aquí hay tweets también de la gente comentándole, recordad chicos que el hashtag es LegVerano14, si queréis hablar y podéis aparecer también en el streaming. Y el caso es este, ¿no? Después de la mala racha de Misfits, el propio CEO del equipo comentaba en redes sociales, esto ha sido una vergüenza, haremos cualquier cambio necesario para ajustarlo. Y parece que el cambio necesario ha sido la entrada de Denik. No estaba contento, la verdad, el CEO no se cortaba un pelo, pero bueno, también se hablaba mucho de que estaba funcionando bien la otra botlane, que Denik estaba encerrado. Bueno, vamos a ver el regreso, va a venir con ganas yo creo de demostrar y Misfits lo necesita porque los playoffs están a la vuelta de la esquina y es un momento complicado para ambos equipos, ¿no? Realmente porque están de una forma o entrando o saliendo de playoffs y está muy ajustada a la tabla realmente. De hecho ya empezaron a haber rumores, ya no es solo que la gente llevara pidiendo a Denik desde prácticamente el comienzo del split, sino que últimamente se le veía jugar duo Q con el tirador de Misfits y con Razork. Entonces es como, bueno, aquí ya parece que sí que pueden cambiar las cosas. Si Kobe empieza a jugar ya con Denik, pues parece que va a entrar al equipo titular y yo creo que va a ser algo ya que se quede y sobre todo si Misfits consigue al final la faña de echar a alguno de los equipos que están en playoffs y colarse ahí, va a jugar también la fase final de la LEC. Bueno, vamos a ver, lo estabas comentando antes, ¿no? Bueno, veíamos al Schalke que decía, bueno, hemos ido a mejor, pero siendo sinceros es tan complicado el asunto, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado la sinceridad. Pero bueno, en Misfits lo comentábamos que venía el split pasado con un equipo con cero expectativas, en ese sentido que, bueno, si eran rookies y tal, pero que este año no estar en Worlds, yo creo que ya picaría un poquito, la verdad, en plan, ahora sí que es un equipo que yo creo que mucha gente tiene grandes esperanzas y SK te diría que le pasaba un poco igual, ¿no? En el split anterior, veía que es un poco rano también y ahora es un equipo que se ha hecho bastante respetar, aunque ya tiene muchos altibajos, ¿no? También, Champi, en el sentido de un poco inestable. El split de SK es cierto que fue muy malo, pero luego este verano con la entrada de Zaza, sobre todo, el equipo ha cambiado bastante, pero es verdad que me sigue dando la sensación, no sé si lo ves tú, Sharín, que es crownshot y cuatro más. Si el tirador está bien, es capaz de carlear al equipo y si no, pues nadie suele salir en el rescate de SK. Veremos si es suficiente para pasar por encima de Misfits y es que estamos ya en fase de selección de campeón. Juaneros, vamos a entrar a la vez. Bueno, vamos a ver, Champi, porque en la partida anterior vimos un van de Zona. Sí. No sé si es algo que era algo en concreto o es una cosa que vamos a empezar a ver un poco más. No, lo vamos a ver. El Zona Lux lo vamos a ver. Exacto. Salió en el FS, en Superliga se ha puesto muy de moda y yo creo que el Zona Lux lo vamos a ver. Y a ver, Misfits, que de momento ha quitado a Bardo, un personaje que ya ganaba mucha importancia en los últimos parches. El 10.15, Sharín, está completamente loco, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Sí, bueno, el Bardo la semana anterior estaba baneado también. Lo que no sorprende es el van de Kalista, Senna fuera. Entiendo que Boliviar, Thresh, etcétera, van a seguir ahí. A Zir, que lo van a quitar también. ¿Y quién nos iba a decir, Champi, que el tema de Zona Lux se iba a poner? Dice, bueno, que es ese Leo, tal, vale. Pero no, no, que ya a todos los niveles. Esta mañana he visto a Lilia en la LPL, o sea, ya estamos llegando hasta ese punto. A ver qué llega para Wolves, qué no. A ver qué tal Yone, que también está anunciado ya y tengo ganas de verlo in-game, sobre todo. Y cómo va a salir, ¿eh? Porque tiene buena pinta. El kit de habilidades tiene buena pinta, la verdad. Bueno, ahí está el van de Boliviar, que tampoco sorprende, máxima prioridad. De hecho, hemos visto como en el… Un 25% de presencia Boliviar, ¿eh? En las grandes ligas. En la partida anterior, de hecho, lo baneaba el lado azul también, o sea, en plan fuera. Y Thresh, que también ha cogido una importancia tremenda. De hecho, tanto Thresh como Bardo estamos viendo que son ahí superimportantes. Y first pick de set directamente para Misfits. Son los más habituales, ¿no? En la posición de support. Estoy de acuerdo contigo. Y ese set funciona como flex, pero realmente, conociendo a Razor, que lo ha jugado ya varias veces. Y viendo que la mayoría de equipos lo terminan mandando a la jungla, viene de jugarlo Kaedrel, precisamente, en el partido anterior. Pensamos que ese set debería ir para la posición de jungla SK Gaming, que no da. Para Crownshot, veremos si es capaz de carrelear el tirador esta partida con este gran personaje. Y Orianna para Zaf. Pues ahí está esa Orianna, que la veíamos en el carril central. Es prioridad junto a este Azir. Veíamos mucho Twisted Fate. Y Syndra, que ahí aparece también. Ha pasado de los vans a, por lo menos, verse en el draft. Sí. Pero creo que Syndra sigue teniendo mucho valor igualmente a pesar de los cambios, ¿no? No importa mucho. Sí, además, si ya sabes el matchup, Cebion se siente cómodo con el personaje. Es verdad que Orianna es buena contra Syndra, pero no es un mal matchup. Y aquí SK Gaming, que parece que va a cerrar la primera rotación con Yuumi. Entiendo que baneará en Nautilus, porque es posiblemente la mejor pareja de Kaisa. Y Kaisa funciona bien como counterpeak de Freal. Por lo tanto, Nautilus encaja en la botlane de Misfits como anillo al dedo. Él es real Yuumi, ¿no? Que tanto dolores de cabeza ha dado. Te quiero preguntar, te quiero preguntar también, Champi, ¿qué pasa con Aphelios? Lo han nerfeado bastante, ¿eh? ¿Pero de despedirnos o...? A mí me sigue pareciendo viable, pero creo que los equipos han optado por las Ashes y por otro tier de AD Carries. Creo que ya nos podemos despedir de Aphelios. Al menos con tanta prioridad como tenía antes. Aparecerá alguna partida, alguien que le encaje, pero ya no va a ser ese first pick de lado azul que teníamos muchas partidas. Estoy un poco triste, en realidad. Como que lo echo de menos ahora. A mí yo también, ¿eh? Me quejé mucho. Pero nadie lo va a coger. Pero me gustaba. No creo yo que lo veamos hoy. Bueno, pues Aphelios queda desaparecido. Caía Varus ya en el parche anterior también, ¿no? Ya veíamos cómo Varus perdía prioridad. Se va. ¿Van de Fiddlesticks? ¿Van de Fiddlesticks? Lo jugó Razor que el otro día. Y creo que todavía no se cree en ese flex de Zed. Porque es verdad que habiendo quitado en Nautilus también, a Denny le pueden empezar a faltar opciones. Me encanta el pick de Gafix con Oriana. Creo que es un combo muy interesante el que está asegurando SK. Y faltaría posiblemente un tanque para Genax. Sabemos que le gustan bastante los Sion y personajes de este estilo. Y Misfits, que puede sacar aquí a la Sejuani, la bufaron en este último parche. Y yo recuerdo comentar varias veces en Superliga. ¿Podemos empezar a ver Sejuani? Y la gente me decía. Pues no creo yo, ¿eh? Yo creo que no está tan fuerte. Pero parece que en la leg la ha jugado Gilius. Y aquí Misfits amagaba, incluso con piquearla. Bueno, al final va a ser este Lee Sin para Razor. Habíamos visto a Razor con Sejuani también, así que podía ser. Pero va a ser finalmente Lee Sin. Último pick para ellos ahora. Vamos a ver qué seleccionan. Y bueno, hablábamos de ese Kha'Zix también, Champi. Que con los buffos ha ganado mucha popularidad. Tanto en competitivo como en solo queue, ¿no? Es un campeón que ha vuelto un poco al foco de la atención de la gente. Y vamos a empezar a ver otra vez ese Kha'Zix. Y ahí está, Gunplan para Dandan. Volvemos a verlo otra vez. Un campeón que realmente nunca ha desaparecido todavía. Ese Vladimir no me gusta nada, eh. Ese Vladimir no me gusta nada. Creo que le falta un tanque a la composición de ese Kha'Zix. Y Yenax juega mucho Sion. Yo creo que deberían de cerrar con eso. Pero claro, Vladimir tiene buen matchup contra Gunplan. Aún así, prefiere un tanque mil veces. Necesitas algo que inicie. Que no puede recaer toda tu iniciación en Kha'Zix saltando con la bola de Oriyana. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, Champi. Lo decías. Lo decías tú. Que necesitaban esa frontline. Y efectivamente asoma el Sion para Yenax. Está baneado Horn. Aatrox ha perdido mucha prioridad. No lo vemos tanto como antes. Y quedaba este Sion abierto. Y ahí están los 10 campeones. Quedamos a tener esta partida. Ya hemos visto realmente como al final los parches, los cambios de balanceo. Han afectado bastante a la fase de draft estas últimas semanas. Porque hemos visto desaparecer a Varus, a la Felios. ¿Twisted Fate lo han tocado? ¿O simplemente...? Porque ahora creo que no, no. El tema está en que se entiende de forma diferente la midlane ahora. De hecho, si te fijas en la composición de Misfits, tenemos ese counterpick de Kha'Zix en la calle inferior. Lo acompañas con Seth, que va a funcionar un poco como el Nautilus. Básicamente, de hecho, el flex de Seth lo propicia un poco ese band de Nautilus. Porque yo creo que iba a ser para Razor sí o sí. Y para lo que quiere jugar Misfits es para lo que jugaba en Primavera. Me encanta el draft por el hecho del cambio del estilo. Tenemos a Rafford con Lee Sin y a Febiden en Syndra. Van a jugar jungla medio, tienen también una bolding relativamente fuerte y a Gumbplan para poder apoyar. Intentas ganar Prío de medio y rotar de esa forma. Ahí Twisted Fate te funciona. Pero en cambio, la mayoría de equipos, aquí en Europa, estamos viendo que el Twisted Fate ha perdido Prío o incluso el Galio porque los equipos prefieren piquear magos de escalado. La Oriana ha ganado mucha importancia, el Azir. Estamos empezando a ver Víctor, sobre todo en Superliga. Y parece ser que aquí deciden roamear menos y escalar un poco más, sobre todo también siendo fuertes en esa midlane. A lo mejor también es más safe jugar de esa forma. No hay que jugársela tanto que con el TF. Bueno, pues vamos a ver. Aquí es que en Europa gusta mucho, realmente, jugar alrededor de esto. Y a veces es mucho más difícil jugar con un Galio porque no sabes a qué línea destinar esos recursos. Y vemos muchos Galios que acaban perdiendo muchísimo fuelle. De hecho, hemos visto a Special, la partida de antes, que no ha hecho prácticamente nada con ese Galio. Intentaba jugar a través de la top lane en ese counter matchup de Jax contra Camille y no les salía bien, precisamente. Bueno, vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que todos los ojos de esta partida, Champi, van a estar en Denik. Lógicamente, creo que hay mucha presión en ese Denik. Que también vendrá con ganas de demostrar, ¿no? De decir, vale, voy a demostrar por qué fue un error sacarme. Voy a demostrar que estoy a la altura y, lógicamente, tiene mucha presión. Y está jugando con un Playmaker, realmente. Sí, Sete es un personaje muy, muy vistoso con el que puede lucirse realmente el support de Milfix. De momento parece que van a buscar a quien le invade. No van a encontrar a nadie, puesto que Khafix empieza por la parte superior de la jungla. Suelen hacer este paf y muchísimos Khafix, así que Milfix se va a quedar con este buffa full. Y me gustaría saber si SK va a tener la información como para proponer una jungla vertical. El problema de esta jungla vertical es que teníamos claro que Milfix quería jugar alrededor de la botlane. Lo van a poder hacer de esta forma y, en cambio, SK no quiere tener a Khafix en la parte superior del mapa. Bueno, pues vamos a ver. Ha tenido que moverse por esa zona. Lo vamos a ver aquí. Razor que va a terminar el gromp. Y abajo, pues, esta botlane... ¡Ojo! Destello directamente aquí abajo y va a ir a por la primera sangre ya. Crowshot, que está en problemas, tiene que flashear muy agresiva aquí. La botlane de Misfits, pero ahora se van a dar la vuelta. ¿Uno Lina a nivel 1, Champi? Es algo muy habitual cuando juegas Zed porque al fin y al cabo la selección de runas que lleva es esta irrupción de fase para tener la capa del nimbo. Por lo tanto, ganas velocidad al utilizar el flash y luego llevas también el gestello. Lo que va a hacer ahora Denik todo el rato es colarse en los arbustos, amenazar con utilizar el gestello, incluso si lo ve óptimo, gastarlo y entrar hacia adelante con esa velocidad extra que le da la capa del nimbo. Le sale completamente worth porque ha gastado los summoners de Crowshot, pero es que, aun no siendo así, el flash de Zed es el que menos valor tiene de la partida. Es el personaje al que menos le duele gastar el gestello. En él vemos muchas BFs, sobre todo en botnames que no son capaces de gestionar la presión, como es el caso de Real Yumi, sabiendo que Tohungla está botside porque has hecho ese late invade, le sale completamente worth a Denik la jugada y yo creo que es lo que había que hacer. Sí, bueno, no conseguen la primera sangre, pero la presión está ahí. Como decías, hechizo de invocador forzados, mantienen todavía el curar en esa Yumi, pero bueno, bastante agresivo aquí Denik, mandando un mensaje muy claro nada más empezar la partida, lo cual me gusta, me gusta bastante. Arriba tenemos ese ampla encontración que entiendo que, mira, ahí lo tenemos, ahí otro estello para presionar, lo que tú decías, ¿no? Sin ningún tipo de... Sin cortarse un pelo, básicamente, yendo a superagresión. Aquí se van a encontrar Trick y Razor, que entiendo que aquí Kha'Zix va a tener que escapar este Lee Sin muy dañino en el uno contra uno, a pesar de que Kha'Zix lo tenga aislado. Pero bueno, Razor muy cómodo, se lleva también el cangrejo y a continuar con el farmeo. Tenemos un Lee Sin que siempre lo decimos, no Champi tiene que marcar el ritmo de la partida al principio. El problema precisamente es ese sharing, que al estar el cangrejo no está aislado Razor, por lo tanto es más difícil para Trick jugar ese uno para uno. Y esto le sale de nuevo muy bien al equipo de Misfits. Hablábamos de que SK no quería buscar esa jungla vertical, porque si te fijas el matchup de la top lane está intratable. O sea, Kha'Zix poco va a poder aportar ahí. Intentaba llevarse este cangrejo de la jungla inferior Trick, pero ahora no solo ha perdido los campamentos de su jungla, sino que pierde el cangrejo. Razor se va a llevar el de la parte superior y tiene todavía toda su jungla superior disponible, la cual no ha podido invadir Trick. Esto supone una ventaja en la jungla abismal y por eso hablaba yo de que podíamos volver a ver al Misfits de primavera, porque toda esta jugada no hubiera sido posible si Feviven no llevara un personaje agresivo como es Syndra y hubiera conseguido la prio de medio. Intentaba venir a por Dandan, pero lo están viendo todo el rato, tiene un guardián. De hecho, tenemos a Razor por la zona superior en caso de que Kha'Zix se atreviera, pues el countergang estaba ahí y seguramente no hubiera tenido un final muy feliz. Hemos visto cómo gastaba el teleport Yenax también para volver al carril superior y abajo, bueno, es verdad que han empezado muy agresivos, Shampi, pero al final está farmeando, es real, ¿no? Quieras que no, si no mueres, aguantas bajo torre y vas farmeando, la presión está ahí, pero tampoco duele demasiado. Tienes que convertir esa presión en dragones, Sharin. Aparece en cuatro segundos el dragón infernal, primero de la partida, Razor que limpia la jungla superior, va a ir a base, es el primer back, de hecho, de la partida para el jungla español de Misfits y con la presión que está asegurando Fevin en medio, esto debería ser dragón infernal gratis para Misfits. Si además de Andan, que le queda poco para el nivel 6, consiguiera esa andanada de cañones, te diría que era 100% gratuito, pero creo que no la va a poder tener. Bueno, quizás no le hagan falta, ¿no? Como tú bien dices. Y bueno, en el carril central que tenemos esta Syndra Oriana, bien lo comentabas tú, Champi, que vamos a ver tranquilidad, ¿no? Sí. Farmeo, sin jugársela, tienen telepor, además, no están jugando con sumers agresivas y lo máximo que hacen es ir tradeando, pero sin presencia del jungla, poco vamos a ver en ese uno contra uno, ya estamos más acostumbrados a ver Carly central centrado más en ese mid game. De hecho, Oriana, bueno, no te lo voy a decir porque Raffor va a intentar aquí invadir a Triki, se lo puede encontrar, de momento Triki tiene visión, castiga también Yubi mientras tanto a Raffor, pero Denik también está preparado en el arbusto, tiene Hextello y Triki que tiene que abandonar la jungla, pinguea al dragón Misfits, parece que van a buscar este primer objetivo neutral de la partida, justo cuando Dandan consigue ya ese nivel 6, del que hablábamos aquí, así que esto va a ser Dragon Infernal para Misfits y de lo que te quería hablar Sharin es de Oriana, es un personaje que ha ganado mucha popularidad, lo estamos viendo incluso Firstpick del lado azul y aparece todo el rato independientemente de un matchup, ¿por qué? Porque es muy versátil, tiene tres builds distintas esta Oriana, aunque por ejemplo Minidoo que el otro día en Twitter decía que la del eco de Luden es mala en todas las situaciones, la vemos en alguna que otra y yo esta partida me gusta la de GLP y vínculo de chifos pero creo que el abrazo del Serafín no te viene mal especialmente si quieres jugar en uno para uno, así que veremos por qué Optaz hace. Ya el hecho de que haya un campeón que se puede buildear de tantas formas ya le da mucha versatilidad en sí, porque hay otros campeones que siempre se hacen lo mismo, de decir, vale, este campeón se hace esta build siempre y ya está, Oriana no solamente es el que tiene habilidades sino que siempre ha sido un campeón muy polivalente, que se puede jugar agresivo, defensivo, que aporta apoyo, que hace daño, que pone utilidad, sino que además que se puede adaptar la build también es un factor a tener en cuenta y que aparte que es súper safe el campeón, es que morir uno contra uno es casi imposible y a veces uno contra dos incluso y aquí la tenemos, es un campeón que además en el momento que está fuerte de champi se juega siempre un montonazo es el tema no tiene buenos matchups pero tampoco tiene malos matchups o sea, no hay ninguna línea que sea especialmente complicada para Oriana entonces un personaje que es tan seguro y te permite no desvelar nada en la composición pues siempre va a funcionar muy bien y SK que todas sus cartas de esta partida son para ese combo buscar iniciaciones con la ulti de Oriana con Khafix siendo importante una vez ya haya escalado de Seth Real por lo tanto los primeros minutos de la partida es donde peor lo va a pasar y Misfits tiene que aprovechar esa ventaja que tenía en la calle inferior para sacar los dos primeros dragones han sacado ya el infernal quedan tres minutos y medio para el dragón de montaña yo creo que tienen que jugar alrededor de esto Bueno, el dañito que hace Denik y Kobe cada vez que pillan a alguien de ese carril inferior es tremendo veíamos arriba como Genax utilizaba la ulti para obrer a la línea simplemente para continuar farmeando lo cual te manda un mensaje bastante claro de no quiero problemas de no me voy a perder pelear y cuidado aquí Trick porque Feiven puede estar en problemas va a entrar ese Kha'Zix aquí, ahí está la onda de choque que no funcionaba Feiven se va a escapar lástima ahí la combinación que no terminaba de ser del todo brillante pero bueno sobrevive el miner de Misfits se va a escapar aunque el daño de Kha'Zix ha estado curioso tengo que decir Kha'Zix pega mucho pero se entendían mal aquí tanto Zaze como Trick no ha llegado a impactar esa onda de choque de haberlo hecho posiblemente estaríamos hablando de la primera sangre pero de momento no hemos tenido todavía esa suerte casi minuto 9 de partida Misfits un poco por delante en el marcador realmente el oro está completamente igualado pero claro se han llevado el primer dragón y ahora van a buscar aquí el segundo objetivo neutral este heraldo de la grieta que posiblemente también sea suyo y más teniendo en cuenta que Zaze perdía un recurso tan importante como era la ulti de Oriana bueno pues la verdad que lo tenían lo tenían fácil no conseguían esa primera baja pero tenemos aquí a Crownshot y Limit que se van a mover hacia el carril superior ahora el heraldo que va a ser para Misfits partida bastante tranquila en este early game al menos de momento no ha habido todavía nadie ha muerto están conseguiendo objetivos neutrales Misfits se está paseando por el mapa bastante pero parece que ZK no le importa están tranquilos con esa asumen esa decisión y ya está saben que escalan relativamente mejor que sus rivales en gran parte por esa Yumi precisamente porque realmente Misfits tampoco tiene un equipo que escale mal Sindra como única fuente de daño mágico tiene un buen escalado pero claro realmente Kaisa también aporta parte de daño mágico por lo tanto seguramente tengamos resistencia mágica en las filas de ZK es cierto que Kaisa también escala muy bien y Gunplank también lo hace pero claro esto comparado con el escalado de Oriana y Efreal con Yumi en la ecuación pues evidentemente se quedaría un poco por detrás y Misfits de momento yo creo que está jugando bastante bien Stirling Games sabe alrededor de que tiene que jugar aprovechaban la presión en medio han hecho el cambio de líneas ahora lo van a repetir para sacar el dragón de montaña y sobre todo lo más importante ahora Shannin es dónde vas a utilizar Seraldo de la Grieta porque la torre de top no está especialmente debilitada en bot tampoco ha sacado demasiado y en medio puede ser interesante pero tampoco ha tirado ninguna placa todavía bueno ahí tienen la decisión veremos pronto vamos viendo cómo van apareciendo objetos ya tenemos Samanamune para Kobe ya tenemos el brillo también para Crownshot poquito a poquito van cogiendo objetos el daño de Kha'Zix ya hemos visto lo brutal que es y eso que aún no tiene muchos ítems seguramente vamos a ver algo bastante grotesco según avanza la partida y bueno otro campeón también que cuando está fuerte Champi no deja indiferente le ha costado volver al competitivo pero claro te coge ahora por banda y los asesinos siempre son un poco controvertidos además es que gustan mucho los equipos de piquear este Kha'Zix en composiciones como la que tiene SK en composiciones que escalan bien y en composiciones que juegan front to back al fin y al cabo tenemos al equipo de Misfits que va a intentar hacer cazadas con esa Syndra con Set pilla objetivos aislados en cambio SK tiene una buena iniciación tiene un buen combo pero luego vas a tener a Frial intentando pegar en la lejanía vas a tener también a Orianna intentando quitear con la velocidad de la distorsión jugando con eso y ahí la W mejorada de Kha'Zix es donde juega un papel fundamental junto con la invisibilidad te permite resetear la misma fight varias veces y hacer que los objetivos de Misfits que normalmente son daños sin el target como puede ser el de Lee Sin o puede ser el de Syndra incluso Kha'Zix también funciona como una suerte de asesinos y pillas a alguien vas a saltar con la ulti e intentar burstearlo ahí Kha'Zix resetea varias veces la fight y hace que se alarguen muchísimo para que Frial pueda ganar protagonismo por eso me gusta sobre todo en composiciones con Aphelios y con Azir aunque ahora lo hayamos perdido un poquito al tirador lástima Aphelios lo odiábamos tanto que no nos dimos cuenta que lo necesitábamos es que ahora sí es que se me hace raro ver un draft y donde no se lo pillan instantáneamente la verdad yo al que el día bueno espérate ojo aquí el record hace que estaba tirándolo ahí en medio y bueno anda de choque también le devuelve a Denny que el faul lo mata primera sangre para el mid laner de SK aquí menudo despropósito acaba de pasar Champi no me lo esperaba para nada el tiro a la torre ha quitado mucha vida y le va a devolver el favor aquí al support de Misfits y además van a hacerse el dragón también esto es malísimo para Misfits se tienen que intentar robar este dragón como sea la primera sangre que recaía en Zaz ha muerto Denny partido de debut en este split de verano del support de Misfits y ha sido el primero en morir a ver si el rato lo intenta en un momento impactado a la andar sonica pero asegura el dragón trick pinta mal esto de Sharin para Misfits no lo esperaba para nada estaba Zaz tirando un recall un poco cuestionable se le tiran encima pero ha estado con el flash bastante rápido y Denny que pillaba el agro de la torre terminaba muriendo y bueno no ha dado tiempo ni a reaccionar bueno aquí tenemos el heraldo que se ha gastado sale ahí en medio donde estoy no lo sé si el heraldo que va a bot si si va donde puede el buen hombre a ver el cabezazo lo va a dar no está mal ahí está algo extra que se lleva a Kobe pero bueno no ha sido el mejor heraldo y esta primera sangre ha costado Champi minuto 13 de la partida vamos a verla de nuevo de hecho quiero ver repetido esto porque me da la sensación de que Denny utiliza la W muy pronto y no para todo el daño que puede parar aquí está paqueando Zazen un ward vamos a ver aquí ahí está el putting walk entrando Denny y va a entrar aquí con la ulti directamente ¿no? flash ulti se come el torretazo vale sí que tiene prácticamente calgada del todo la W pero no ah ese último torretazo no sé si lo podría haber hecho un poco mejor realmente el support de misfits o hiciera lo que hiciera estaba muerto la verdad es que no tenía la furia al máximo pero claro él quiere parar el torretazo con ese escudo vaya guarrazo la daba la torre junto al daño de Orianna la verja bastante pupa pero bueno ha estado rápido Zazen también con el flash hay que decirlo que cuando ha visto algo ahí raro se ha ido corriendo y bueno la idea era buena no la han ejecutado del todo bien pero bueno la partida aún aún hay partida de hecho la ventaja de oro técnicamente ahora es para misfits aunque han perdido ese segundo dragón que seguramente si hubiera muerto Zazen hubiera sido para ellos puede haber sido un punto en la partida que recordaremos más adelante Chambi de decir ay y si en aquel momento es que este dragón podría haber sido muy importante para misfits y más teniendo en cuenta que el alma es de océano es el alma más importante del juego es un arma que prácticamente es win condition en sí misma y misfits tenía la partida bien planteada para poder haber sacado ese segundo dragón habiendo utilizado también el heraldo es verdad que precisamente el heraldo les ha valido para a pesar de la primera sangre estar mil de oro por delante pero claro hablábamos de los beneficios del escalado para SK y con esa kill en Zazen pues fíjate también hablábamos de la itemización de Orianna ha optado por el eco de Luden y es que quiere un poquito de daño combinado con este K-Fix de hecho el combo es bastante bueno otra más para Zazen que debería de caer también doble kill para Zazen con esto suman 3 Sharin y poco a poco las esperanzas de misfits que se están apagando Razor no sé si ha sido lo correcto esto se ha lanzado muy agresivo aquí y raro me parece que no le han matado incluso 3 a 0 para Orianna Chambi esto es terrible no podía ser peor no podía ser peor y ese eco de Luden que decíamos que igual no era lo mejor build bueno yo creo que está haciendo efecto sí no ha dudado es verdad que sobre todo lo quieres para hacer daño en las teamfights que el salpicón haga daño cuando hay varios objetivos y aquí esta vez sí que se entiende en trik y zaze no lo hacían en el primer intento pero ahora por fin les sale bien el combo y es muy bueno Khafix con Orianna a mí me gusta mucho con Azir pero con Orianna la posibilidad de entrar en invisible con la bola y que te comas un anda de choque sin saber muy bien de dónde te viene pues es bastante interesante y bueno que veíamos recordemos el combo aquel del Twitch Yumi sí aprovechando la invisibilidad este es un poco el del mercadillo porque es diferente pero con el Khafix la puedes hacer también un poco sí es muy distinto lo bueno que tiene Khafix tiene un Khafix ahí con la Yumi con la bola de Orianna y de repente tienes a un bicho encima con un gato un poco furro todo un poco raro pero te estampan aunque dure mucho menos la invisibilidad de Khafix que la de Twitch lo bueno que tiene el jungla en este caso respecto al tirador es el hecho de que puede saltar y eso gana mucho para meter la onda de choque Champi 3 a 0 Orianna al minuto 15 a la partida ya es una borrada esto esto está mal es que lleva Echo Deluden en orbe del olvido ya me parecía interesante el GLP con el vínculo de Chifors pero realmente con la cedeada que lleva y teniendo en cuenta que no va a necesitar setup para meter la bola sino que ya se la propicia o bien Trick o bien Genax el Echo Deluden me puede parecer lo más afectado si querías jugar más el escalado y más defensivo el abrazo del Serafín estaba bien pero claro tal y como se te ha planteado la partida pero es que es papá ahora es el auténtico papá de la partida o sea ahora quien le planta cara a esa Orianna que además todavía tiene el reloj o sea se puede salvar todavía de varias tiene el flash ahora no sé la movilidad que tiene además con la maestría la propia utilidad lo veo difícil ahora si SK sabe aprovechar la ventaja pero si fuera otro equipo yo te diría que esto está acabado de hecho no creo ni que tengan que aprovecharla tienen que simplemente estalear un poco más la partida a ver si deciden de hecho pelear este dragón de océano que de momento plantea el equipo de Misfits se llevaban ya la torre del carril inferior los conejos aprovechando el primer heraldo que utilizaban pero es que SK quiere utilizar el segundo para garantizar la prio de medio que tenga que defender Dandani con la incorporación de Genax buscar el engage aquí alrededor del dragón de océano que empieza ya Misfits es sensato esto porque viene Sion corriendo tiene la bola de Oriana se va a meter en el pil de dragón no va buscando directamente a Kobe y esa onda de shock en la pinta el dragón mucho daño pero llega Gamplan también con la pólvora que empieza a golpear dos kills para SK Champi pelear ese dragón con Oriana en ese estado ha sido inteligente es que tiene que jugar Misfits para esto o sea la win condition de Misfits era sacar dragones has perdido el segundo acabas de perder el tercero y te queda poco más que hacer kafadas y sacar kills con esa Kai'Sa 4-0 bueno vamos a verlo repetido pero hemos visto como se iba directamente aquí Sion a poner la de carry del equipo de Misfits y fíjate la onda de shock en medio del pit del dragón lo reventaba con Yuumi y el drag sí es que el combo y el drag para ellos también que no lo hemos comentado pero el dragón ha sido para SK también sí sí ese es el problema el problema sobre todo es haber perdido el dragón madre mía eh Denny que se está estrenando en la ley con un 0-3 no sé si es el cambio que necesitaba Misfits o no pero es cierto que se le ve frío al support de Misfits sobre todo con la jugada de la primera sangre es una muestra de bueno pues de falta de competición a lo mejor también te digo que la presión que tiene que tener el muchacho ahora mismo debe ser dura eh cuidado aquí Crownshot que puede estar el problema llegaba Denny por la espalda el teleport es instantáneo deberían poder acabar con él está el flash flasheó también Denny detrás la onda la Q de Slicic que impactaba tienen que usar el heal también no consiguen llevárselo lo intentan una y otra vez porque esta jugada le ha hecho 20 veces esta partida pero no hay manera de matar está el extenuar el flash la curación de Yuumi no se mueren y Misfits que necesitaba esta victoria para pelear por los playoffs se les complica mucho además contra un rival directo como podría ser SK bien es cierto que Expel ha perdido hoy pero la Super Week de la semana que viene y el partido de mañana que son muy muy interesantes estamos yo creo Champi que cuando empezamos el split mucha gente ponía a Misfits como playoffs 100% ¿no? sí y ver ahora la posibilidad real de que no lleguen a estar es duro eh es llamativo cuanto menos de hecho estoy intentando aquí mirar el calendario Misfits juega mañana contra Expel rival directo por esas últimas posiciones de playoffs y la semana que viene en la Super Week viernes G2 sábado Man Lions y el domingo Vitality en el que puede ser un partido decisivo vaya Karen bueno a ver tienen dos que son factibles y dos que están complicadillos bueno G2 ahora vete a saber ¿no? está la cosa es que es difícil es difícil tenían tres que eran rivales directos contando SK y perder ahora les complica mucho esto viene eh viene 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 el bicho viene el bicho y tienen que estar muy atentos a que en cualquier momento Champi ya lo han ejecutado te sale el Kha'Zix con Yumi dentro invisible con la bola de Oriana y es que ahora mismo explota quien sea da igual quien sea no hay no hay un tanque propiamente vale sí Zed puede aguantar un poco más pero ¿quién aguanta en ese equipo? ¿quién es el duro de roer? no hay ya es que no no hay nadie que no puedas burcear con el combo de Oriana y Kha'Zix y la verdad es que Trick puede tener una partida muy cómoda a partir de ahora y el que no había entrado todavía a escena hemos hablado de él antes del partido hablábamos de que cuando juega bien SK revienta y cuando no está SK lo pasa mal es Crown Shot ya tiene dos objetos está buscando el tercero además votar por una intimización muy defensiva con el baile de la muerte y ese guantelete helado mucha resistencia también la que va a acumular aquí el tirador de SK que combinado con los dragones de Ofeano y ese dragón de montaña que ya tienen lo va a hacer también un objetivo difícil de cazar porque recordemos a Misfits lo único que le queda llegado a este punto es sacar kills aisladas con la Syndra con la Kai'Sa alguna cazada también con el set y buscar en esta partida en esta partida de Crown Shot se puede relajar un poco más es decir vale el otro a 4-0 yo creo que me puedo permitir ir con más cuidado en una build que no sea tan super carry y tengo que matar yo a todos sino en plan sobrevivir aguantar y de hecho lo hemos visto como pana de huello van a por él todo el rato veíamos como Sion se lanzaba totalmente encima perdón Sion se lanzaba totalmente encima al Sion antes para pillarle con el combo de Denny y Kobe pero al final ahora el problema es a Oriana es que es el problema principal además está a punto de terminarse también el vínculo a Chifas recordemos que tiene todavía el cronómetro Zaza y se ha hecho incluso ese orbe del olvido para la penetración mágica extra va a incorporarse la jugada con el teleport Trick que está esperando ya con Yumi en el arbusto y ya hemos visto lo bien que funciona el combo cuando salta Kha'Fix con la bola de Oriana y Yumi encima es bastante complicado escapar porque mientras te da la onda de choque te vas a comer dos cargas del capítulo final y luego vas a ser roteado bueno pues aquí tenemos a Genax que tú lo decías hacía falta una frontlane hacía falta alguien duro para SK este Sion que va a 0-0 pero es que lleva 242 minions es un pedrolo mira la vida que tiene a ver como te lo bajas y siguiente dragón que sale siguiente dragón que va a plantear SK y que Misfits pues lo puede intentar robar pero poco más tienen buenos personajes para robarlo al fin y al cabo Sindral y Sin son personajes que funcionan muy bien haciendo retake de este tipo de zonas y Denik que está intentando buscar un flanco de momento tiene visión el equipo de SK vale ulti de Gunplan que llega vamos a ver si lo pueden intentar se lo lleva Razor lo consigue y van a iniciar otra vez Trick muy tocado se va a meter directamente Denik en medio de todos los crownshots que puede caer lo acaban matando pero sigue vivo todavía Oriana Azaze que está expuesto completamente y buena fight para Misfits ¿cómo ha pasado esto Champi? pues pueden intentar ir Nashor directamente una jugada también lo que sería un poco desesperada pero van a conseguir aquí la prio de medio y van a moverse Feano le sale muy bien la cazada sobre todo lo importante han acabado con la vida de Zaze que iba 4-0 no ha llegado a meter la onda de choque y sin esa habilidad pues la composición de SK que cogea un poco moría también Kraushot en esa jugadora Strik que tiene que molestar aquí en la zona del Nashor salta también Razor con la onda Sónica Limit curando a su jungla el Nashor a menos de la mitad de la vida Sharin cuidado con Misfits que no ha dicho su última palabra esta partida tiene más nivel Razor que tiene también el ejecutador cuidado porque Trick aquí debería poder caer van a perseguirlo pero buena realización está muy tocado aquí el jungla llegaba la ulti de Real y el varón que va a ser para el equipo de Misfits y le acaban de dar la vuelta a la partida lo veía imposible Champi que ganase en una teamfight con una Oriana 4-0 con un sillón delante ¿qué ha pasado? pues voy a verlo repetido de hecho aquí Dennyk limpiaba la visión Kobe estaba preparado para entrar en la otra Raptor buena patada junto con la onda Sónica y el Smy para llevarse el dragón y Genox está completamente separado del resto del equipo Crownshot un poco perdido también aquí Trick perdía la mitad de la vida lo juega muy bien Dennyk precisamente teniendo al Crownshot pero Zaze no es capaz de encontrar un buen spot para meter a la onda de hecho que este stun de Feviven es brutal poder desatado que le fuerza al cronómetro precisamente al Minioner de SK muy descoordinado SK muy separado muy bien Feviven especialmente bien Razor también en esta jugada creo que lo ha jugado muy bien aquí el jungla español fíjate la cantidad de daño que ha hecho Dandan en esta fight Gamplan posiblemente el mejor personaje en cuanto a escalado de la composición de Misfits que metía una buena andanada de cañones sobre todo al principio de la pelea luego Rotan hacía ese Baron Nashor a intentar hacerlo lo más rápido posible un Nashor muy temprano a minuto 23 pero es que hablábamos desde el principio de partida que Misfits tiene prisa y el resto ya es historia estaba bien completamente rodeado les han flanqueado muy bien el equipo de Misfits y ha pasado Champions lo que tú decías decías solo podía volver Misfits a la partida si hacían picks si les pillaban separados y no solamente lo han conseguido sino que lo que han sacado a cambio cuidado Dennyk que puede estar en problemas porque llegaba Kha'Zix ahí está también la utilidad de Real persigue también Genax pero le fuerzan el estrello a Dennyk y para atrás pero bueno lo que ha sacado Misfits de esa fight todo es que no se puede todo ha sacado muchísimo es verdad que queda menos ya para que llegue también ese baile de la muerte en F-Real aunque Crouchut creo que no ha hecho demasiado esta pelea lo importante era sobre todo acabar con la vida de esa Orianna y ahí Feviven ha tenido un papel protagonista y Dandan también dos objetos hemos visto la cantidad de daño que ha sido capaz de hacer en la fight anterior y el hecho de que ese cast estuviera tan separado ha sido precisamente por la definitiva y los barriles del top laner de Misfits que está cerca del nivel 16 está buscándolo con ese tercer nivel ya en la definitiva hay que empezar a tener en cuenta la andada de cañones vimos el otro día en Superliga Sharin Antonio haciéndose un Liandri en la partida contra WCAM y siendo claves las ultis de ese gameplay Dennyk cuidado porque ahora no tiene el flash lo acaba de gastar antes tiene que usar la R antes de morir a ver si le sale el escudo no le da tiempo se quedaba Kobe completamente solo va a empezar a golpear buena patada de Razor que pilla Kronzo cuidado aquí Trick que puede hacer mucho daño la andada de cañón que llegaba otra vez finalmente no muere nadie del equipo DSK aunque sufren un poco ulti de R para intentar limpiar la oleada y a pesar de haber perdido al support siguen presionando un poco buena combinación de barriles aquí de Dandan y para atrás de nuevo al menos SK pelea de vuelta dice vale le hemos quitado el destello ahora lo matamos y estaleamos un poco la partida a ver si pierde el Baron pokea bastante bien la composición de Misfits ya no son solo los barriles vas a tener la W de Kaisa sobre todo cuando se termine ese diente de Nashor y empiece a hueldearse un poco más de AP Cebiven también muy fino con los stuns y al que no estoy viendo cómodos a Knauschot estábamos hablando de él la fight del dragón no me ha gustado nada esta tiraba el cronómetro creo que de forma precipitada y dejaba el límite un poco expuesto a punto estaba de morir de hecho el support de SK pero claro SK sigue a la suya está realmente 2500 de oro por detrás va a salir ahora un dragón de océano pero siguen buscando esos objetos que les valgan para ganar la partida y Trick todo el rato también buscando cazadas Zenit que tiene que tener mucho cuidado con este Khafix 2 a 2 en dragones Champi también empezaron a acercarnos a ese territorio peligroso en el que un equipo coge el tercero ya no quiere ese además es el de océano como tú decías que tiene mucho valor y la siguiente pelea por ese dragón puede ser puede ser ya el punto final de la partida sobre todo si SK vuelve a cometer el error de que les partan la pelea que los pillen por dos flancos y que los maten de esa manera cuando tenían tanta ventaja yo no hubiera dicho que era posible que Misfits volviera al partido y ahí los tenemos y aquí van a intentar pillar a Trick no impactaba la onda sónica Razork y realmente la partida Sharen ahora mismo es un tira y afloja durante 5 minutos cuando aparece el dragón los equipos que van a intentar utilizar sus armas para ello de momento ese Kha que tiene la visión y Misfits que lo va a jugar 50-50 igual que lo hacía antes y aquí van a intentar pillar precisamente a Feviven la cazada que puede ser buena llegaba al capítulo final ha perdido la mitad de la vida el millenar de Misfits muy debilitado Razork debería de caer la onda de choque que fallaba aún así la kill se le ha quedado fafe y esto puede ser bueno para SK madre mía la ulti de Denny que el daño que ha hecho aún así pero vuelven han pillado a Razork se daba la vuelta intentaba hacer algo y como tú decías Champi el tira y afloja por el dragón pero si se muere el jungla se muere el support y al final le sale bien la pelea otra vez a SK pues se llevan el Drake y esto estamos volviendo otra vez a la situación del principio otra vez SK con la ulti de Orianna con la combinación con Kha'Zix esta vez Misfits no responde cuando le sale bien ganan ellos cuando le sale mal parece que Misfits vuelve a la partida pero al final la diferencia se va ampliando poco a poco y SK acaba de sacar Petrole otra vez es que realmente SK había llegado a un punto bueno espérate que ha pillado a Trick se va a morir kill para Febiden que sigue remando para que su equipo pueda ganar esta partida pero es eso el plan de partida de Misfits en esa cazada en ese error de Denny y la posterior jugada del dragón se frustraba muchísimo Zaz se fedeaba y a partir de aquí era SK quien tenía la batuta de la partida Misfits puede intentar sacar kills puede intentar sacar cazadas de hecho se ve que mecánicamente están jugando muy bien las fights y gracias a eso llegan a estar incluso por delante en el marcador de oro pero claro SK es todo el rato quien ha estado dominando la partida y si no hubiera sido porque Misfits ha robado el anterior dragón de Océano ya tendría alma SK y yo creo que es lo que está manteniendo con vida de momento el equipo de Misfits pero no te va a salir siempre la jugada del 50-50 de hecho en el último dragón veíamos como era SK quien dominaba la visión y Misfits lo único que intentaba era volver a hacer esto esta vez SK no se lo ha permitido porque han buscado directamente antes de empezar ese dragón y jugárselo al 50-50 tirar una moneda al aire han decidido buscar una cafada con Trick en invisible y pillaban precisamente a Feviven y lo están haciendo constantemente Champi cuando ven el equipo de Misfits por la zona vemos que el principal el que mueve el que mueve el cotarro es Trick o sea le tira la bola a Oriana invisible pilla a alguien se tiran con la ulti de Yumi no se lo piensan puede salir bien puede salir mal pero enseguida quieren llevar la voz cantante lo estamos viendo constantemente ha funcionado más veces de las que no y cuando funciona pues ya hemos visto que SK sale siempre ganando es verdad que luego Trick se ha suicidado pero bueno tampoco ha sacado nada a Misfits de esa kill podría haber sido terrible en otra situación pero ahí no ha pasado nada y ahora sí que el siguiente dragón Champi puede ser un problema muy grande vamos a ver cómo responde Misfits sí Misfits realmente va a intentar ganar la presión de medio de hecho es muy importante tirar esa torre para precisamente pelear el dragón y es lo que deberían de intentar buscar aunque cuesta mucho con la composición tiene un buen poke pero Kaisa no es un personaje de larga distancia no va a poder castigar la torre fácilmente y por mucho que pokea sea una composición que tiene Yumi vuelve a pasar ahí está esta vez está el stand-on al que pilla en la onda de choque que no funciona no hay coordinación ahí la ha tirado un poco tarde pero bueno para atrás le han forzado el destello los cooldowns tampoco son tan grandes sinceramente fíjate la onda de choque que ya casi tiene un cuarto del CD de vuelta y cuando vuelvan los cooldowns pues a volverlo a intentar otra vez sí Misfits que tiene que buscar alguna play de este estilo para que les pueda servir de hecho no me extrañaría ver a Misfits intentando partir el mapa obligando a SK a precisamente perder la visión del Nashor y tener que respetarlo todo el rato es cierto que SK yo creo que ha llegado el punto de decidir si ceder el Nashor o quedarse con el alma de dragón de Oceano van a decidir quedarse con el alma de dragón de Oceano porque es mucho mejor pero es esto ¿no? Misfits tienen que jugar para el Nashor tienen que jugar completamente agresivos y buscar calls desesperadas que les permitan obligar a SK a jugar el 5 para 5 porque si no SK nunca lo va a hacer SK va a buscar entrar con Khafix y jugar seguro pues van como animales la onda de choque está a punto de volver Genax que se está metiendo aguanta muchísimo a pesar de los parriles de gampland mucho año encima de la andana ahí está la RB Demi que se mete a saco pero debería morir aquí en support no menudo escudazo Trick que se mete onda de choque no le da tiempo finalmente termina matando aquí a Miller DSK esto es muy bueno para Misfits Trick que se salva por nada de vida pero muere finalmente aislado de la pelea una doble para Khaiza esto es tremendo para Misfits lo consigue finalmente solamente queda Genax que debería caer aquí y es un ace para Misfits otra vez la vuelve a liar el equipo de los conejos Champi lo consiguen lo decías tú hay que forzar que mejor manera de hacerlo que un ace más varón vaya partida más loca brutal Misfits primero empezando el Nashor identificando que esta es la manera de hacer salir a SK de su escondite y brutal aquí Denny que me gusta mucho en cuanto identifica que Khaushota ha salto hacia adelante utiliza la ulti para pivotar e intenta estunear a Zaze pero el que termina pillando es Limit habiendo bursteado a Yumi ya no se puede curar el equipo de SK ya no puede alargar tan cómodamente la fight y el recurso de Orianna que decíamos ¿no? Zaze puede carrilar las peleas tiene que meter una buena onda de choque se ha muerto sin siquiera gastarla ¿no? intentaba canalizarla ahí justo antes de morir pero no le daba tiempo Denny carry absoluto en esta fight con ese cold y le sale muy bien a Misfits que es lo que les permite volver a entrar al game y sobre todo tener ese buffo de Baron Nashor para pelear el siguiente dragón que aparece hemos hablado de los momentos bajos que ha tenido Denny en esta partida pero lleva un par de engage Champi que están dándole la vida al equipo de Misfits cuidado aquí hablando de engage porque están escondidos no los están viendo van a entrar van a entrar Trick tiene la bola a Orianna vamos a ver si lo pueden conseguir esta vez ahí está ruteado completamente van a ir a por cinta la mente la onda de choque ahora sí van a pillar a Denny pero le sale el escudo Dandan que mata a Trick esto puede ser el final para el equipo de SK Jerax aguantando muchísimo debería caer aquí el top player del equipo de SK finalmente muere pero va a revivir a pesar de todo Denny a cambio de Trick yo creo que esto a Misfits no le sale nada mal no, no, para nada y esto me preocupa a Champi porque han tenido iniciativa y aún así han perdido la pelea esto pinta muy bien para Misfits ahora Misfits que consigue al menos denegar ese alma de dragón para el conjunto de SK tercer dragón elemental también para ellos consiguen dos teamfights consecutivas que les sale realmente bien el equipo de los conejos y empiezo a ver ese SK titubeante empiezo a verlos nerviosos estaban buscando aquí la trampa vuelven a tener ventaja de visión no tienen que iniciar buscaban aquí el capítulo final consiguen colapsar sobre Feviven que bien Feviven con ese dispersal a los débiles brutal aquí el millenial de Misfits que es quien ha estado jugando mejor esos primeros minutos de partida para ese equipo el stun ha sido un escándalo y de nuevo Dandan nivel 18 ya para Dandan con este gunplank tres objetos zonea muchísimo y se hace choqueando un poco pues un poquito sí eh la verdad has visto a cámara lenta el stun de Feviven ha sido tremendo porque le venía el Kha'Zix a la cabeza hubiera cambiado quizás la fight ahí y estamos hablando muy poco del gunplank de Dandan pero a lo mejor no ha sido lo más vistoso pero es lo que tú dices nivel 18 el daño que está aportando a las fights Misfits yo creo que a nivel mecánico en esta partida se están luciendo varios de sus jugadores es verdad que Denny que a lo mejor la tiene en momentos que ves el score y dices hostia que mal pero a nivel de shotcalling y tal ha sido el culpable de muchas de las oportunidades de remontada que tiene Misfits que esta es una de las partidas que dice Sharin que se decide por nivel mecánico y ojo Dandan aquí que está expuesto no tiene destello contra el trick en invisible intenta pillar con el capítulo final que salta también todo el daño por el player de Misfits que se gira aguanta con el ester aquí se va llevar a uno por delante sobrevive el pirata se gira sobre trick lo va a intentar pillar también el limit que locura Misfits que puede llevarse esta partida todavía 25 segundos de buffo de Baron Nashor y Sharin lo que hablábamos antes del calendario los rivales directos la importancia de este partido ganarle ese que ahora mismo es un puñetazo encima de la mesa y Martani como se había tornado la partida madre mía el pirata el pirata como viene había tres ahí había tres ahí champi cuidado con eso porque estaba Yumi también torre del top que va a caer Misfits como ha podido dar la vuelta a esta partida si si se hace que empezaba con 4-0 champi una Oriana 4-0 como como pierdes además han ido a hacer la cazada sobre Gunplan con Yumi cuando Gunplan es el único integrante de Misfits que tiene lidas graves y además es el mejor a este punto de la partida está entre los objetos y medio de hecho no sé si va a buscar el Liandri de cuarto ítem porque es verdad que los barriles están bien pero la ulti gana mucho valor en este tipo de jugadas y sobre todo esta partida coloca el barril mete la andana de cañones va a aguantar también aquí en el año con el Sterak no está aislado evidentemente porque está al lado de la oleada Crownshot aquí fallaba también una Q y claro esas heridas graves hacen que Yumi sea prácticamente useless y a Dandal le permiten aguantar ese nivel 18 le sacaba 4 niveles a Trick y 3 niveles a Crownshot es que ha sido a pegarte con el más fuerte del instituto y claro te ha partido la cabeza tengo que decir que viendo la diferencia de nivel de objetos que es un Gunplan con la ulti con la naranja te metes a pelear eso así un poco raro está SK muy perdido cuando tenía en la partida y buscando jugadas desesperadísimas cuando eran ellos quienes estaban forfando a Misfits a buscar esos Nashors tan arriesgados buscar intentar sacar cazadas con un set que al fin y al cabo es fácilmente quiteable con la composición que tienes y en cambio SK se ha empepinado en el combo de entra Kaffix invisible con la Shumi funciona bien así saco cazadas y está veo a Misfits con mucho más temperamento sobre todo jugadores veteranos como Feviven que incluso con un Kaffix encima son capaces de pararse a pensar un momento y tener la sangre fría de meter buen stun y luego jugar la fight en condiciones también cabe decir que Misfits con los comebacks que les han hecho a ellos esta sezón ya saben lo que es creo que ya les toca un poco ser ellos ahora los los que respondan la partida sin esas partidas que tenía ganadas Misfits que ha acabado perdiendo playoffs y te digo que podrían estar peleando por el top 4 top 3 top 4 es que te pones a pensar lo decía antes en el momento que ves la partida hostia vale en el momento que ves la partida dices hostia vaya comeback tal no se que pero ese claro en los splits de la leg tiene tanto valor cada partida individual que luego luego te acuerdas de esas partidas se quedan fuera de playoffs ahora y van a ver esa replay 20 veces si hubiéramos ganado aquella 40 segundos la partida que se ha dado completamente la vuelta 10.000 de oro de ventaja para un Misfits que está muy cerca ahora mismo de poner la sexta victoria en su marcador tienen toda la visión de ese dragón de Océano está obligado SK a pelear allá va allá va Zoiven mira mira como viene ojo les tumban y a porción les da igual pero saben que no es el mejor target tampoco tampoco lo pueden burstear vamos a ver si SK puede también darle la vuelta a la partida como ha hecho antes el equipo de Misfits van a Portobi cuidado porque lo pueden pillar le fuerzan el reloj vamos a ver si lo pueden matar aquí esto puede ser tremendo le cae la pólvora encima flash pero bueno igualmente salta aunque se lleva aquí el equipo SK va a hacer esa es muy buena ahí está termina muriendo Kha'Zix también Denik que se está pegando con Llenax Kha'Zix para atrás Denik tocadísimo sobre Iven Llenax ahora en problemas llega Zazze también ahí está zoneando con la bola Doriana y la partida a flor de piel otra vez muere Kobe pero no tiene jungla el equipo de SK y Razor que está vivo puede ser el alma para ello llegan los superminios por la calle superior va a llegar el teleport también por parte de Andan que va a intentar ferrar la partida está teleportándose Llenas le va a cortar precisamente con el dispersar a los débiles ese teleport el dragón que sigue cayendo Razor que tira de destello para escapar lo puede intentar robar se va a meter para adentro jungla de Mirfiz se lo termina quedando Llenax pero la partida que la puede terminar Dandan en la calle superior Ganplan intentando ferrar la partida va a tirar de teleport Zazzer para intentar defenderlo pero ya está golpeando Ganplan al Nexo Dandan que va a morir el último ataque que le da el shutdown al milliner de SK cerca de llevarse la partida Mirfiz ha estado muy cerca pero con el alma de dragón ahora Sharin van a tener que ferrar antes de que salga el inhibidor de SK se consiguen llevar el alma del dragón finalmente parando en el último momento volviendo a la base Zazzer y matando a Ganplan casi termina la partida Dandan vaya locura de game Champi 40 minutos de toma y daga constante vamos a ver la repetición de que ha pasado aquí porque ha habido 20 frentes abiertos aquí el teleport de Dandan es brutal Dandan está jugando una partida increíble Genax intenta responder pero Feiven se lo encuentra de verdad que el milliner y el top player de Misfits absolutos protagonistas y mientras Dandan tira las torres de Nexo el objetivo de SK era asegurarse el maje dragón y ahora van a por el barón Nyser tenemos acción en el directo Sharin se van a pegar se van a pegar y Genax recibe el daño se hace que llega por el lateral también aquí se puede liar muchísimo la ulti de Crownshot que llega el barón que está a menos de la mitad de 10 Razork se quiere meter esto puede ser tremendo tienen el alma recordemos vamos a ver si se puede meter Razork lo tiene ativo está muy tocado se mete y lo roba Razork pero la onda de esto que es tremenda vamos a ver aquí si consigue superar la pelea se muere Crownshot también gana Misfits se llega golpeando el shutdown Misfits se lo está llevando pero muere DELIC finalmente es esto para SK se lo acaba de llevar SK a pesar del robo del barón espérate pero siguen con vida y Kobe cuidado que está todavía con vida y lo sabe perfectamente el equipo de SK vaya locura de partida champi uff no estaba Dandan o al menos no ha llegado a tiempo va a aparecer ese inhibidor Misfits ha tenido la última ahí creo que ha sido la última si hubieran ganado esa fight aquí parecía que se lo llevaban se vive en mete primero la bola tiene una buena posición de stun pensaba yo que Razork que había fallado a Andasonica vamos a verlo ahora no estaba Gangplank todavía por aquí no había spawneado si no me equivoco y Razork aquí de verdad yo pensaba que había fallado la Q pero no le da al Nashor claro le da al Nashor y es esto lo que le permite entrar pensaba yo que no había llegado a rango para el Nashor lo roba con el Smite y la Q brutal entraba también DENIC y aquí el problema está en que Dandan no tiene teleport no puede ni siquiera intentar un backdoor aún no ha aparecido se va a morir Razork la onda de choque de Fafel es bastante buena también es autoataque para terminar cediéndoselo en bandeja llena salta Trick sobre Previven que es quien estaba pegando relativamente safe y aquí ya por fin ha aparecido Dandan mete la andana de cañones y Kobe sigue en la fight si hubiera intentado un backdoor alguien de Misfits en esta jugada igual se lo hubieran podido llevar pero ahora ha aparecido el inhibidor de top SK tiene el ma de Océano con una composición que escalaba mejor va a necesitar un milagro es que no estaba en plan E y lo sabía perfectamente el equipo SK por eso forzaba también la máquina sabían que podían meterse en ese barón pero lo que no sabían era que Razork lo robaba y lleva unas cuantas Razorkoy eh si ya el smite al menos se le está dando bastante bien y lo va a intentar Misfits con este barón Nashor van a buscar la última por el lateral se mete Yenaxe Denik que puede caer aquí esto puede ser tremendo muere el support y se va a meter el trick venía por Razorka y no se va a dar la vuelta moría el support aquí del equipo de Misfits esto puede ser muy peligroso fuera de posición completamente Denik vamos a ver qué puede sacar aquí el equipo de SK lo están viendo no se come la planta pero no Misfits necesita un backdoor les están rodeando mira a Trick mira a Trick está yendo por la parte de abajo no se atreven a meterse de cara Yenaxe que va a pide a Dandane está Kronzol también se va a dar la vuelta cuidado aquí Kronzol que puede sufrir bastante recibe mucho se va a meter directamente a Kaisa ahí está la danada del cañón Razork que ya va también error tremendo el tirador Yenaxe muy tocado va a caer aquí Sion no muere todavía aguanta el titán pero ahora es ese cara que tiene que ir a defender su base Misfits está russeando parece que esté en la suya pero no está el rival Mike Torres de Nexo para por el Nexo van a por el Nexo van directamente como animales de la llena a por ellos otra de choque Dandane no puede acabar se acaba se lo llevan necesitaba un backdoor Misfits y lo han conseguido más que un backdoor un frontdoor directamente veían a Crownshot saltada con todo lo que tenía Kobe con ese instinto asesino llegaba también el exhaust que a punto de salvar la papeleta para SK y al final se lo termina llevando Misfits hay Fire que abraza los suyos partida agónica de los conejos partida que han tenido perdidos en algún punto y partida que se terminan llevando y los mete todavía en una posición con posibilidades de playoff sharing pues de locos hacemos una breve pausa y enseguida volvemos en un momentito estamos aquí vaya locura de game hasta ahora es hora de disfrutar sin límites este verano si tienes Orange podrás ver tus series favoritas allá donde vayas porque ahora tienes un 50% de descuento en tarifas durante 6 meses datos ilimitados Cibra 600 y Netflix a mitad de precio hasta 2021 ¿te lo vas a perder? vente a la red que conecta a más de 25 millones de personas Orange . . . . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 I found out along the way of managing my own mental health issues, various injuries that I've had in the past. These are all tools that I've come across that have been useful. Things like journaling, things like meditation, things like mindfulness, breathing exercises. These all can make a dramatic difference to your life. And I guess it's taking an approach of what is the thing that we can do that requires the least amount of time and effort to get the maximum amount of results. So what each person needs is going to be very different. But constantly looking to make little incremental change. So just how can we be better each day? Yeah. A bit of min-maxing also when it comes to the health, if we put it in gamer terms. Thank you so much, Jake. This was super insightful. I wish we could talk for a little bit longer, but this was super helpful. And good luck in the rest of the season. Cheers. Thank you very much. No problem at all. We're going to take a quick break, but we'll be right back. Well, we've talked a little bit about how to bring knowledge to other sports. The sleep, the breathing, the problems, the injuries. We've talked a little bit about playing on the feet. We've talked a lot about playing on the feet. We've talked a lot about standing desks, which are good for the back, but when they're playing, they have to be compensated with physical activities. We've talked about the tendinitis. We've talked about that. We've talked about that. We've talked about that. We've talked about a little bit more about health. We've talked about that. We've talked about that. We've talked about that individually with some of the other players, one time a week. One time a week. For even two weeks. For even to make a massage. Depending on what needs each other. Everything comes from that. From that preparation. In terms of breathing. Mindfulness. Meditación. If there is a disease that can be prevented from playing on the players, we can treat it. Performance manager. I think it would be the physical preparator. It would be the physical preparator. Yes. We've talked about the health mental. We've talked about the exercise. We've talked about meditation. We've talked about breathing. We've talked about the exercise. We've talked about the physical and feedback. To improve the game. As a personal. As a professional. We have seen this lower pace more. We were caught up with him. The training этойiveries. Sampy are more environments. So I think we've talked about by the physical and mental stress. And the performance in the game. Yeah. What changed Jake woods the things. And here we have a lot of breath. We're gonna have to sleep for a meal. And that for all people that KKKK is at home. It may cost it to sleep for a散ng Lick or Super League to see it. Last weekend we have left a hair. But yesterday and he looks at the mission. In the spring, there are competing sensitives. Why do we just win a week and watch the season on. Cerramos la fase regular de la Superliga Orange Con las tres últimas jornadas Lunes, miércoles y jueves Jornadas 16, 17 y 18 La leg que termina ese fin de semana De hecho la semana que viene Sharin Contando que también hay Super Week de leg Quitando el martes Hay LOL en el VP todas las tardes chicos Lolillo, a saco Bueno, nos vamos champi Vamos a seguir con el tercer partido del día de hoy No os vayáis Estamos de vuelta en un momentito Hasta ahora